Cristian Rodallega, delegado del IMSS, comentó que son razonables las peticiones que le presentó el Consejo Coordinador, ya que son peticiones similares que han arrojado los dictámenes que como institución llevan a cabo a nivel nacional. Mencionó la realización de un comité de trabajo que estará informando a los miembros del CCE. Me parece razonable, son coincidentes en muchos de los casos con el diagnóstico que estamos realizando en el Instituto a nivel estatal y particularmente a nivel global. La problemática es similar, es suficiencia de falta de médicos, falta de áreas de especialidad que permitan mejor atención. Nosotros hemos comprometido en base a esas propuestas, con el diagnóstico nuestro que también nos ha conocido, en hacer un comité de trabajo que de alguna manera informe del seguimiento de estos temas, que han de Consejo Coordinador de Empresarios. El Instituto habrá de asignar en esa mesa de trabajo el personal necesario para que cada uno de los puntos, realizados en esta reunión, se le dé seguimiento y se vaya llegando a su feliz cumplimiento. Bueno, en esta previa reunión con el Consejo Coordinador Empresarial, donde se le presentaron al delegado del IMSS, Cristian Rodallega, los reclamos y querellas de Berichambientes a este instituto, la senadora Lila Merodio mencionó que antes de que se apruebe la reforma del IMSS, en la Cámara de Senadores, se razonarán las quejas de los empresarios de esta localidad para posteriormente realizar un consenso con los demás representantes parlamentarios para poner una solución a la nula tensión en las distintas plazas del país de la mala calidad de servicio por parte del Instituto del Seguro Social. Pues en la discusión del Senado de la República está la ley del Seguro Social, entonces también tenemos que ver cuando se venga la discusión de esta que no está todavía definida para cuándo se estaría discutiendo en Cámara de Diputados, ya se aprobó, pero aquí en el Senado de la República todavía no hay un consenso para que se pueda aprobar. En ese sentido tenemos margen para ayudarle también al delegado a ver, y trabajar en equipo, ver qué es lo que hace falta, y también ser muy clara, ¿verdad? Si vemos que el delegado no nos da respuestas, pues irnos con el director general, que fue con quien sostuvimos el primer encuentro, y quien nos dijo que nos pusiéramos en colaboración con el delegado aquí de Chihuahua para ver y para que juntos viéramos qué hace falta para Juárez, para Chihuahua, y poder llevar las gestiones pertinentes. Yo pedí que me incluyeran en ese comité que se iba a conformar, tuvimos una plática con el delegado, con Cristiano Gallegas, donde muy concretamente el Consejo Coordinado Empresarial le dijo qué problemática ellos están viendo y en qué quieren también que se apoye el Seguro Social para que juntos podamos tener mayores presupuestos para el gran rezago que tenemos también de infraestructura en cuanto a materia de salud, de parte del Seguro Social, y que la industria maquiladora y los trabajadores de aquí que son derechohabientes tengan mejores condiciones. Mira, el ejemplo claro de falta de atención y un buen servicio por parte de esta institución, aunado al tortuguismo burocrático, es el caso de Óscar Alberto Rodríguez, quien se lastimó un pie y hasta el momento no le han expedido una constancia de incapacidad laboral, el cual lo pone en riesgo de perder su trabajo. El segundo caso es el de Mario Estrada, quien tiene que viajar desde Villahumada para presentar el catálogo de riesgos de trabajo, y así lo tomen en cuenta de su lesión en una pierna, por lo cual tiene que madrugar para poder realizar el viaje desde ese municipio de la entidad. El tercer caso es el de Miguel Ángel Martínez, que sufrió una lesión de tibia y peroné, y es necesario que le realicen una intervención quirúrgica, a lo cual se la están retrasando. Óscar Alberto Rodríguez, entonces vengo, me siento el martes de la semana pasada y estoy desde el jueves viniendo a arreglar la incapacidad, pero que tan no llega, como me atendieron en la 67, que tan no llega la incapacidad y que no, que están haciendo cambios de clínicas, pues son puras vueltas y vueltas y en el camión, pues... ¿Desde dónde vienes? Desde ahí del aeropuerto, y luego en el camión, y se llena ahorita de patada y patada y... ¿Y qué te pasó? Es que vine a traer unas hojas de riesgo de trabajo. Vengo de Villomada, como papá, me llegaron el viernes, y vine a traer las horitas, pues, para agarrar dinero, porque me di dinero, pero no me están cobrando, no me están pagando, y me dijeron que viniera hasta el miércoles otra vez. ¿Y en qué andas? Pues, en el camión. ¿A qué horas te vienes de Villomada? Pues, a las 5, agarré el camión ahí a las 5 de la mañana, y ahorita voy otra vez, vaya ahí, luego el miércoles otra vez, lo más como no ha agarrado dinero. ¿Cuánto te cobra el camión? 135. ¿Qué te... ¿Qué pasó? Se me quebró la tibia, perdón, en cuatro partes. Con una... Tuve una pérdida de hueso óseo, y luego me quedé una infección que se llama osteomielitis. Y ya tengo ya tres meses que me han detenido la operación para que hagan el trabajo. Entonces, ya le he comentado al doctor que tienen que abrirme para que me tallen el hueso y me limpien esa infección que tengo, y me la están dando vuelta y vuelta y vuelta.